Música Y todo el mundo ya se cuenta que el espiado Cuando me vengo a hablar, ya quedan asombrados Con la tercera y medio, ra, ra Todo el mundo está bailando, ra, ra Toda la pista es invadida de diversión Pero yo quiero mucho más, yo quiero algo mejor La música me va a cambiar, comienza a sonar Sube la temperatura y empiezo a bailar Todo el mundo a mi lado, se queda acompañado Y me empiezan a seguir, todo así fue Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar ¿Qué se llama? El mar de las. Nos derriba, la baja suavecito La abres un poquito y la extra sonorita Vamos a bailar La baja suavecito No la abres un poquito y la eches un rejito El baile matemático no es matemático El niño te juro que no soy, que te tratico Mira todo el mío, si yo te soy, que es malático Oye, ten cuidado, hasta el boico del ánimo Es el nuevo baile que ahora mismo está de moda El baile de la bola y sentirás que valoras Vengo por mi ritmo como un alo, como tu ayuda Les quiero desayunar, pero te la demoras En este momento nos vamos, disfrutamos, nos bailamos Y todos nos olvidamos, somos bien, mamás a lo que La gente nunca esto está de lo mejor Y hay tío en el mando que te pude yo Vamos a bailar el trabo, baila el trabo, baila el trabo Que te gusta, que te gusta, que se llama El baile matemático no es matemático En el mundo duro vamos a bailar el trabo Baila el trabo, baila el trabo, baila el trabo Que te gusta, que te gusta, que se llama El baile matemático no es matemático Y como el trabo, baila el trabo Manos arriba, la bajas nuevecito La abres un poquito Y la abres un poquito Manos arriba, la bajas nuevecito La abres un poquito Y la echas un poquito Y el gris 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 Y el gris